Música Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París Que cuánto pesa mi feliz Que si en mi casa soy feliz Que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿A usted qué aporta? Vando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y la vendetta contra mí Que mal que se porten así Mientras yo acá con Benjamín Y si amistad y el porvenir Se ve llegando al mil por mil No traigo broncas La vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan No me paran ya Y gracias plebada Ahí le va compadrían Pura edición especial mi compa No entiendes la mano así Y si agarran Y si agarran más de ti Les abrí la puerta Y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil Les falta más por descubrir Habilidad pa' describir A ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París Con quien voy llenando el Beliz Y él en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta Que se la pasan criticando Que es que alegre Sé que nunca me soportan Me despido ya Música 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 Música